Bienvenidos a una nueva receta de Apapachali, el día de hoy con Charlotka. Estos son los ingredientes para hacer nuestro postre ruso de manzana llamado Charlotka. En este caso vamos a usar harina sin gluten, harina de arroz. Normalmente se usa harina de trigo, pero si eres celiaco y no puedes comer harina de trigo, esta es una buena opción. Primero casca 3 huevos y bátelos. Y bátelos, quédate el chocolate. Ahora pela las manzanas. Y córtalas en rebanadas. La textura del pastel depende del tamaño de las rebanadas. Si lo cortas de manera gruesa, el pastel va a quedar robusto. Si lo cortas de manera fina, el pastel va a quedar con una textura más dilgada. Y estas son las rebanadas. De manzana. Ahora agrégale la vainilla. Mézclalo y después agrégale la canela. Ahora agrégale los trozos de manzana y mézclalo. Enharinamos el nuevo molde y ahora vamos a pasar. Y voilà. Tenemos nuestro pastel charlotka listo para meter al horno. Y ahora mételo al horno por 40 minutos. Y así quedó nuestra tarta charlotka sin gluten. Qué rica se ve más buena. Por último espolvoreamos azúcar glas o azúcar pulverizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!